Buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas en Cristo de nuestra gran familia Mamín una vez más agradecida con nuestro buen Padre Dios con nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesucristo nuestro precioso Espíritu Santo que nos guía y nos sustenta en este mundo y el espacio espiritual de mi Pastor Principal el Reverendo Yerolí mis queridos hermanos quiero compartir con ustedes un testimonio precioso de la grandeza y del poder del Señor el día de hoy tuve un gran percance a nivel familiar acá en mi casa debido a circunstancias de leyes por lo de la pandemia mi esposo abrió el negocio donde tenemos el sustento y la bendición de parte del Señor y fue tomado por la alcaldía del lugar donde vivimos y esta alcaldía se llevó detenido a mi esposo y bueno con un montón de problemas porque en estos momentos tenemos todo lo que es documentos legales del lugar están totalmente vencidos y pues no se nos permite ni abrir ni con pandemia mucho menos sin embargo mi esposo debido a todas las circunstancias se atrevió a abrir y lamentablemente pues llegó la alcaldía fue así como yo llamé a nuestro querido hermano David Yan el cual elevó compañuelos poderosos sobre mi solicitud para que orara para que no dejaran detenido a mi esposo y se pudiera solventar todas las cosas mis queridos hermanos y cuando me levanté de estar de rodillas orando con mi pastor nuestro pastor David a los 15 minutos 18 cuando mucho 20 minutos ya estaba mi esposo aquí en la casa lo soltaron inmediatamente bueno el negocio va a permanecer cerrado y tiene precintos de seguridad para ni entrar ni salir pero sé que en el nombre de nuestro Dios pues todo se va a poder solventar y vamos a poder resolver el problema una vez más Señor mi Padre Celestial te doy la gracia, la gloria, la honra y la alabanza a ti mi Señor por escuchar nuestra oración en el espacio espiritual de nuestro pastor principal hemos recibido muchas bendiciones y yo tengo un testimonio más para agradecerle a mi Señor que mi Señor me los bendiga a mis amados hermanos y sigamos unidos, persistentes, orando, unánimes, unidos clamando para llegar a ser esos vasos de honra esos hijos de Dios llamados a santidad gracias mi hermano David gracias congregación Manmín gracias hermanos el Señor les bendiga que estén muy bien un fuerte abrazo para todos gracias 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 Gracias.